Muchas gracias a todos, en especial a Carlos por tener la generosidad de haberme incluido en este programa con personas tan importantes como la Rondo, que ha hecho tanto por nuestros presos políticos y otros colegas que hay aquí. Parece que esto está desconectado. ¿Se siente? Más alto. Yo siempre recuerdo que yo primero salí a Canadá y ahí se habla bajito, entonces cuando llegué aquí a Miami, que todo el mundo habla alto, todavía no he logrado acostumbrarme, estoy traumatizado. Pensando en la calidad de los ponentes del día de hoy y el número de ponentes, yo decidí que yo no debía repetir cosas que ya habrían sido dichas para el momento en que a mí me tocara el turno. Y en ese sentido me quise focalizar en un asunto que muchas veces se olvida cuando se habla del terrorismo, del terrorismo de Estado sobre todo. Se piensa en los presos, se piensa en las torturas, se piensa en las golpizas, en las masacres callejeras, pero no se piensa en el hambre y en las políticas que provocan hambre como una violencia estructural deliberada por parte del Estado. Y cuando me levantó hoy por la mañana, tenía esa idea en la cabeza, me entró, cosa de la divina providencia, un mensaje de un hilo de esto de tweet, que es de un preso político en Cuba. Un preso político que nunca estuvo asociado a ningún grupo de oposición. Un preso político porque salió el 11 de julio con un cartel que decía había tanta hambre que nos comimos el miedo. Y le echaron ocho años de prisión. Y lo han torturado en prisión. Y la última vez que supimos de él tenía dos costillas fracturadas. Él se llama Juan Enrique Pérez, está en este momento en la prisión de Melena del Sur. Y voy a leer una estrofa del poema que él mandó por la mañana. Dice, dicen que los muertos hablan porque aún vivo soy recuerdo de hombres que juntos lucharon, rico, pobre, blanco y negro, de un pueblo de marginados que dijo basta a la opresión y que está firme en prisión porque lo encauzó el tirano. Es importante que sepamos que Cuba está colapsando y apagándose, pero no ha dejado de protestar. Todos los meses, ahí está Tony Costa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que procesan el número de protestas. Todos los meses se produce un número significativo de diversas protestas en Cuba, de muchas variedades, muchas modalidades, pero lo que nosotros desde nuestra organización hemos evaluado es que este es un año en que una protesta, una explosión social o varias de la magnitud que vimos el 11 de julio del 21 es posible y además altamente probable. Entonces, lo que nosotros venimos aquí a decir es con personas tan comprometidas como las que están en esta audiencia que no debemos permitir que otro 11 de julio nos coja de sorpresa. No quisiera que nos reuniéramos después del próximo 11 de julio a lamentar la cantidad de presos que hay, la cantidad de torturados que ha habido. Quisiera que nos reuniéramos a celebrar que el pueblo derrocó a la tiranía. Y eso significa poner de lado muchos estilos a veces que tenemos de compartimentación necesaria, porque la seguridad no es una palabra ficticia, pero de trabajar cada uno en una línea y muchas veces nos falta el apoyo mutuo y la concertación. Anteanoche yo estaba viendo un documental que están poniendo en Netflix de cuando hicieron la canción esa de We Are The World y fue muy curioso porque para hacer esa canción se reunieron las figuras de la música pop más importantes de los años 80 de Estados Unidos. Todos los íconos desde Bob Dylan hasta Cindy Lauper. Y como todos ellos tienen, como buenas celebridades que son y merecidos lo tienen, tienen grandes egos. Y el productor puso en la puerta del estudio un letrero que decía, por favor, deje su ego en la puerta, porque aquí venimos a trabajar todos juntos ahora. Yo creo que eso es una buena lección para todos los que luchamos por Cuba. Tenemos que poner cualquier discrepancia que hayamos tenido, cualquier diferencia que tengamos, cualquier circunstancia que pudiera hacernos un poco difícil aproximarnos unos a los otros de lado, porque esta gente en Cuba están en prisión también esperando por nosotros. Este muchacho le dedica su poema al exilio histórico y se lo dedica también a los que están luchando en la calle. Y termina diciendo patria y vida, patria y libertad. Y eso es lo que debemos trabajar todos juntos por lograr. Gracias.